¿Estás online, tío? ¿Yo? Sí. No, te lo digo yo, que estás online. Vale, ¿estás en Hunters o en Props? Ah, eh... Props. Joder, no me deja. Bueno, pues me he de H&T. No, sí, te tenía que dejar en Props. No, no, estoy en Hunters, no me he dejado. A ver, ¿dónde estás tú? Bueno, ¿en qué servidor está metido? En Lemons. Estoy en Hunters y tú estás... Eh... Bueno, directamente no estás. Oh, te has metido en otro. ¡Nierda! Se llama Transparent Lemons. Transparent Lemons, ahí estoy. ¿En serio? Sí. Igual es otro, eh. A ver. A ver si hay dos. Igual hay dos. Ah, sí, hay dos. Vale. Aquí tampoco estás. ¿Cuántos hay? Este en el que ponen número 2. Amodilla 2. Ah, bueno, este es Amodilla 1. ¿Está en mayúscula o qué? Sí, ya. Transparent Lemons, Monfrey, número 2. Te vi. No, espero que no baje nada. No, no bajes nada, no bajes nada. ¿Aquí la vamos a liar o vamos a ser legales? Eh, elige. Hay poca gente. No, pero vamos a vacilar un poco. ¿No? Venga. Espérate que me está bajando el office entero. Con sus cuadros, sus puertas, sus manillares, sus tornillos de las puertas. Quiero moverme. Este escenario mola, eh. Wow. Mira que reflejos de Texas. Luego lo verás. Oh, qué guapo. Voy a meterlo por aquí a ver qué hay. No hay nadie. Estamos muy solos aquí, eh. Eh, lo bueno es que tenemos... Tenemos... Eh, modo libre. Sí. Bueno, vamos a putear, pero bien. Vamos a putear, tú. ¿Te estás jugando ya o qué? Estoy mirando... O sea, estoy en modo espectador ahora. A ver si me nos vamos a chocar, que yo también estoy en modo espectador. Ay, me has dado, tío. Ah. Uy, ya. Estoy siguiendo un pavo que se llama... Eh... Victor. Está aquí fuera. Sí. Sí, está saltando como una rana de un lado a otro. No sé qué coño. Sí, lo veo. Lo estoy viendo ahí. Hostia, pues mi barriador tira bien, porque jugando al juego y a la vez que capturando 1080... Y el me también. Eso tira de procesador, ¿no? De todo. Y el humo ese que sale de la CPU es normal, es un efecto o...? ¿El humo? Sí. Y si ve el fuego, es mucho mejor. Vaya, ahora lo veo todo negro, tío. No sé dónde estoy. Ah, es... Ah. Es una maqueta. ¿Qué coño es esto? Buah, me he salido del escenario y he ido a un sitio raro. Pero ¿dónde está el cacharro este? ¿Cuál cacharro? El tío que falta. Falta uno. Se ha hondido muy bien, no sé. Underwolf. Ah, es una taza. Este humo está muy chulo, ¿eh? Para jonderse, tío. Sí, la verdad es que sí. ¿Cuántos somos? Cuatro contra cuatro. Aquí hay un sofá sospechoso. Tío, si no sale algo rojo en el... En la puntas, es que no hay nadie. ¿Para qué coño dispara esto? No se abre. No se abre, no se abre. No se abre. Hay un perrillo por ahí. ¿Qué? Como un espectador de jugador. Ahora, ¿has visto cómo salta? Salta como muy lento. Prueba a saltar. Sí. Salta como mucho, tío. Mierda, ¿cómo se pasa por aquí? Ah, vale. Teléfono. Tis, tis. Quedan dos. Mira, aquí hay uno fijo. Aquí hay que mirar todo bien, bien. Joder. ¡Toma! ¡Has pillado! Anda. Me lo llevo, llevo. ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! Ya mira cómo salto. Venga, ¿qué somos, qué somos? No se, ¿un teléfono? No se. Yo soy un teléfono, tío. ¿Eh? ¿Dónde estás? Dos teléfonos. Dos teléfonos. ¿Dónde estás? Aquí, en la oficina. ¿Eh? ¿Eh? A lo mejor detrás del sofá puede ser... ¡Un, tres cien segundos! ¡No me deja entrar detrás del sofá! ¡No, salta! ¡Salta, salta! ¡Yeah! ¡Un, cuatro segundos! Estoy bien escondido, tío. Detrás del sofá. Y... Mira si puedes pasar por debajo. ¡Aquí estoy yo! ¡Fuera! ¡Búscate otro sitio! ¡Ja, ja, ja! No, tienes que saltar primero al asiento y luego a... A donde el culo y luego al... Pero ahí, ¿qué estoy yo? ¡Búscate otra cosa! Estás ahí tú... ¡Mierda! ¡Me van a ver! Estás ahí detrás de una... ¡Tío esto, tío! Es un poco canteo. Un poco. Y además son cinco. ¡Hala! ¡Que te tiras todo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora estoy tirando. Van a venir, van a venir, pero ya. ¡Uh! ¡No ha sido el ratón! ¡No, el ratón! ¡Hay uno! ¿Te has cambiado así? ¡Sí, cuadro! ¡Pero ahí no! ¡Súbete para arriba! ¿A dónde? ¡No sé, tío! ¡De la pared, algo! ¡Vete de aquí! ¡Que viene uno, que viene uno! ¡No jodas! ¿Por dónde? ¿Cuántos quedan? ¡Tío! ¡Quedamos! ¡Quedamos tú y yo! ¡Aguanta! ¡No puedo! ¡No puedo, David! ¡No puedo! ¡Quedo yo, quedo yo! ¿Y dónde están? ¡Pierda! ¡Me van a ver! ¡Me van a ver! ¡Uh! ¿Te has visto? ¡Ah! ¡Me dio! ¡Se lo saben todo, tío! ¿Pero cómo se lo saben? ¡No llevan aquí jugando toda su vida! ¡Llevan todo el puto día jugando, tío! ¡Así no vale, tío!